El IBEX ha conseguido terminar la sesión en verde. El selectivo español ha avanzado un tímido 0,15% después de desinflarse los últimos compases. Sus grandes apoyos este lunes han sido IAG y AENA. Ambos valores han avanzado cerca de un 4%. En otro lado de la tabla se encuentra Farmamar. Se ha desplomado un 10% y ha borrado las ganancias desde el pasado viernes después de presentar los resultados de su medicamento contra el COVID-19. Dado poco ha sido un buen día para Solaria. La firma se ha estrenado hoy en el IBEX y lo ha hecho de lo peor de las maneras, siendo una de las más bajistas. Ha retrocedido cerca de un 3%. Donde también se están viendo caídas es en Wall Street. Los principales índices neoyorquinos registran leves descensos al cierre del mercado europeo tras una apertura ligeramente alcista. Los inversores están muy pendientes de las negociaciones del paquete de estímulos y de los rebrotes. ¡Gracias!